Continúan generando un faltante de mano de obra para la recolección de ese grano. Adelante, María Fernanda. Muy buenas tardes para usted y nuestros televidentes. Nos ubicamos desde un cafetal ubicado aquí en Heredia, porque tal y como usted lo menciona, las exportaciones de café de Costa Rica aumentaron un 37% durante noviembre, pero bajó o no la necesidad de mano de obra para la cosecha del café. Veamos la información a continuación. Las protestas en Panamá generan un faltante de mano de obra para la recolección de café en el país. La escasez de mano de obra que hemos tenido este año también nos ha afectado, principalmente debido a la situación social que han vivido los hermanos panameños, porque en los últimos años la mano de obra de recolección panameña se ha vuelto muy importante para nosotros. Ha venido sustituyendo la mano de obra, digamos, de nicaragüenses y obviamente la nacional, que ya cada vez es menos el tico que le gusta ir a recolectar café. Tal vez aquí no tanto, tal vez como las zonas, los santos, toda esa parte sí, porque ahí hay mucho más cafetales. Los productores también han sentido este faltante. De momento todavía hace falta que ingresen más recolectores. Hay muy pocos y todavía hay gente que no tiene la gente suficiente para, los recolectores suficientes para afrontar lo que es la recolección. El problema principal ha sido como las huelgas y problemas políticos que han tenido ahí en enfrentación el pueblo de Panamá. Ahora bien, si hablamos de exportaciones, según datos del Instituto del Café de Costa Rica, incrementaron en más de un tercio en el mes de noviembre en comparación con el año anterior. Veamos el panorama. Los exportadores nacionales vendieron 17.723 sacos de 60 kilos en el extranjero el mes pasado, lo que representa un incremento del 37% si lo comparamos con los 12.945 sacos que vendieron en noviembre del 2022. Con este escenario, en los dos primeros meses de la nueva temporada de café, las exportaciones aumentaron un 69%. En esta temporada, los precios promedio han alcanzado aproximadamente los 250 dólares por quintal, lo que significa aproximadamente un saco de 46 kilos. Este es todo el reporte que tengo desde Heredia, un informe de María Fernanda Chacón para NS11. Muchísimas gracias María Fernanda por esta información. Y los empresarios.